bienvenidos felinos y felinas al gato de ocimandias peacock original nos trae la precuela de john wick la nueva serie llamada continental que está ambientada algunos años antes de la película john wick nos va a contar la historia de winston y de su hermano desde que son niños y todas las cosas que sucedieron con ellos ya de adultos para estar en el lugar que está básicamente winston es el protagonista de esta serie que va a tener solamente tres episodios técnicamente no necesitas ni siquiera estar al día con las películas para poder disfrutar esto entonces incluso si es que no has visto john wick esta podría ser una puerta de inicio a este gran universo que a muchos nos encanta ver toda esta estas combates de acción tiros por todos lados espadasos golpes y mucha mucha adrenalina creada por todo este maravilloso universo de kino riffs sin embargo acá no hay nada de kino no hay baba yaga pero hay un personaje que viene a ser el hermano de winston que es prácticamente como si fuera baba yaga incluso creo que eso es lo que podría restarle un poco a la serie porque supuestamente kino riffs el personaje de kino riffs es una leyenda por todo lo que él puede hacer y todo lo que él puede lograr y por eso intimida mucho a los personajes de este universo de este mundo y que exista alguien llamado frankie que es básicamente igual de efectivo incluso hasta más sobre todo en el inicio de la serie pues da mucho que pensar y de repente algunos no les gustó demasiado tenemos también a mel gibson esta serie que viene a ser como que él manda más del hotel y toda una historia de qué es lo que él está ocultando y hay un objeto que podría hacer tambalear a toda la organización también podemos ver la historia de una policía que está buscando meterse aquí para saber qué es lo que realmente está pasando porque ella está cumpliendo su trabajo tiene que ir y y hacer lo que hacen los buenos policías no evitar que haya tráfico de armas evitar que haya delincuencia y no entiende porque hay un lugar en la ciudad donde no se puede uno meter donde uno no puede si quiere investigar porque las cosas no se ponen como deben donde incluso tus compañeros policías te dicen no hagas eso no vayas para allá por favor porque no te conviene y por ahí tenemos unas aventuras muy interesantes que se pueden plantear el primer episodio me deja mucha mucha buena espina a pesar de algunos detalles que no me gustaron pero por lo general me parece que está maravillosamente rodado y siento como si hubiera sido una pequeña película del universo de john wick creo que es un buen buen inicio de episodio me gustaría que sean más la verdad que tres me parece que va a quedar muy muy cortitos pero yo te invito a que si aún no has visto esta serie le es una oportunidad porque incluso como les dije inicialmente podría ser una puerta de ingreso al universo de john wick mientras esperamos que se estrene en algún momento en los próximos dos años la película balerina protagonizada por ana de armas estamos lo quisimos por ver entonces esta es una historia hay un misterio de por medio hay un villano que es mel gibson y vamos a ver espero la evolución del winston joven al winston que hemos conocido en las películas de john wick cuéntame en los comentarios si ya has visto esta serie si has visto este primer episodio y qué opinas y si te gustaría que en el canal comencemos a reseñar cada uno de los siguientes episodios de esta serie en la que yo estoy totalmente dentro gracias a peacock originals eso fue todo conmigo nos vemos en el próximo vídeo chau síguenos para más contenido esto fue el gato de osimandias i